Les mostraré una creepypasta que me pedí a la gente, la historia detrás del Garados Rojo. Lo que me pasó, no se lo deseo a nadie, porque lo único que experimenté fue dolor, ira y tristeza, yo era un Magikarp que recién dejaba su hogar, para tener lo que todos los de mi especie querían, esto es evolucionar a un Garados para tener más poder y fuerza, estaba a punto de lograrlo, pero me capturaron personas que decían que eran del equipo Rocket, ese tal equipo Rocket experimentó conmigo, desde análisis simples hasta dolorosos experimentos, un día escuché que decían, que ya estaba listo para probar un invento conmigo, me metieron a un lugar, con una luz roja y me empezaron a conectar cables, después me inyectaron un líquido, todo se empezó a nublar hasta que dormí, al despertar ya estaba en mi tanque de agua, no pasó mucho tiempo y me llevaron a un lago, en este lago habían Magikarp, al principio pensé que me dejarían libre pero estaba equivocado, estos al igual que yo fueron capturados y traídos aquí solo para que peleara contra ellos, a esos Magikarp les inyectaron algo que de pasivos y tranquilos, pasaron a agresivos, no tenía más remedio que pelear contra ellos hasta la muerte, yo sobreviví a esos combates, el agua se tornó roja por la sangre de los Magikarp, en ese momento comencé a evolucionar, pero cuando ya era un tarados mi color de piel era de un tono rojo y no cualquier tono era rojo de la sangre que había en el agua, dos integrantes de ellos empezaron a sacar a los Magikarp del agua y los botaron como basura cualquiera, después comenzaron a reírse de ellos, al ver eso me enfurecé tanto que me abalancé sobre ellos, a uno lo trituré con mis fauces y al otro con un imperrayo lo evaporé por completo, al ver esto los demás intentaron sacar sus Pokémon pero nos los dejé, usé rayo hielo y los congele menos la cabeza, uno a uno murieron de formas distintas y viendo como morían, el último imploró piedad, me le acerqué, lo vi a los ojos le bola la cabeza, al terminar todo, me fui a la parte más honda del lago y encontré huevesillos de Magikarp, no sé como mi cunado los colocaron en ese lugar, enseguida usé danza de lluvia para que el agua se purificara y saliera la sangre, para que ceara a esos huevesillos como si fueran míos, en la toda la región se conocía mi leyenda el garados rojo, por ser de este color era muy raro, varios entrenadores intentaron atraparme, pero primero tendrían que vencer a los demás garados, pero morían en el intento, un día llegó volando sobre un Pokémon que parecía dragón el cual no conocía, un entrenador con capa y pelo rojo a atraparme, sin algún problemas derrotó a todos los demás, se dirigió a mí, y dijo que se llamaba Lance y era un Pokémon Ranger, comenzó la pelea, a final perdí y me capturó, ahora protego a los Pokémon junto a Lance de personas como el equipo Rocket.